Hace 10 años Hace 10 años Que fueron perdidos En el pecado Vivía yo Hace 10 años Que Jesucristo El Dios humano Me alejó Yo me gozaba Siento mal Nunca pensaba Que a mí me dio Sufrí a mi esposo Sufrí a mi esposo Sufrí a mis hijos Y sufrí a Dios Yo me gozaba 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 ¡Gracias!